A ver si seguimos aquí en Carlos Pazaldías. ¿Tiene calor, Sofía? Me saqué la... ¿cómo se llama? No sé qué tiene, una camisita, una camisola. Sí, ahora voy a ver. ¿Tiene calor? Me digo calor, pero ya me lo pongo, porque me van a retar las chicas de Invicta. Ah, porque es todo el... Claro, es todo el outfit, Marcelo. Les rompí el outfit. Les rompí el outfit, pero hace calor. Sí, hace calor. El kimono. El kimono. El kimono por favor. El kimono. Sí, sí, kimono. Bueno, vamos a hablar de viernes y como es viernes tenemos cine, Marcelo. Y cine español en este caso, porque va terminando ya el ciclo de octubre de cine español. Así es. Con muy buenas películas que seleccionó especialmente Raúl Ceballos para la gente de Carlos Paz en el Salón Resulto gratuitamente. Gratuito, exacto. Estuvimos hablando con él y esto nos decía. A ver qué dice. Raúl, bueno, comentarnos si continúa el ciclo del cine como siempre, ¿no? Un clásico. Claro, seguimos con el cine español hasta el viernes a las 19.30. quedamos la última película de ese ciclo. Una comedia muy divertida que se llama Salir del ropero. Ya se puede entender de qué se trata. Lo curioso son quiénes salen del ropero. Una película con Verónica Forqué, una comedia brillante, filmada en las Islas Baleares. Es realmente un placer. Y con esa película termino el ciclo de cine español y sorteamos el cuadro, que es una obra estupenda de Carmen Brussadini. Son unas manos realmente hermoso cuadro. Lo sorteamos después de la función. Pasamos al ciclo de biografías, que es el último que hacemos en el Salón Risuto. Para después, si Dios quiere, y todo está bien, pasar al parque Estancia La Quinta. Raúl, ¿qué balance puedes hacer de todas estas ediciones, de este mes en particular, no en español, pero de la trayectoria que tiene el ciclo de cine, no? Que anda muy bien, que tiene un grupo, digamos, de gente muy interesante, que es casi siempre sala llena y a veces que se tiene que volver gente, depende de la película. Pero todos los ciclos han sido bienvenidos, han gustado, y eso es lo que es importante, que el público se vaya contento. Realmente me pareció muy positivo para mí y para todo el, creo, el Salón Risuto, esta gestión. Bueno, a invitarlos a todos entonces para el viernes. Viernes 19.30, entrar gratis, Salón Risuto, sorteo del cuadro con el numerito que tiene cada uno. Los esperamos y gracias a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ahí está la invitación hecha, Marce, para esta tardecita noche en el Salón Risuto. Me encanta, me encanta. Y hoy se sortea la obra. Y hoy se sortea la obra.